Soy Claudia Ospina y en nombre del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, me da mucho gusto darles la bienvenida a este conversatorio que recibe el nombre Liderazgo para la Región. Bueno, para mí la definición de líder tiene que ver con tener una visión y tener una visión con la certeza de que sabes que allí está una solución. Creo que hace falta gente que sea integralmente una visión, un referente para que otras personas sean también lideresas y líderes. El ingreso de CAF como observador permanente es fruto de una visión audaz y innovadora que tuvo Enrique hace 10 años y todo el equipo de CAF. Por eso estamos hoy aquí. Ahora necesitamos retomar esa energía, esa visión y proyectarla hacia adelante. Saber que nos separan 2.600 días, algo así, al 2030. Que el tiempo corre en contra nuestra, que tenemos que dar resultados. Que la pandemia nos golpeó tremendamente y que tenemos hoy más desafíos que nunca con nuestra gente. El secreto es ver cómo mancomunadamente trabajamos para que toda la América Latina pueda crecer y desarrollarse en condiciones de mayor igualdad. Para nosotros el desarrollo sostenible solo es posible si nos desarrollamos en una economía donde la justicia social impere. En realidad nosotros dijimos siempre que en 2008-2009 los bancos de desarrollo fueron recapitalizados, pero en esta crisis no lo fueron. Pero la CAF sí lo fue, porque los países confían en la CAF y porque quieren que la CAF efectivamente sea su banco regional. Estamos en un momento de cambio de época. Un cambio de época en el cual, primero, la cuarta revolución industrial. Segundo, la ampliación de las brechas económicas y sociales. Y por eso, quiero felicitar el compromiso que está haciendo CAF de trabajar conjuntamente con el grupo de organizaciones de Naciones Unidas en los objetivos, los 17 pilares. América Latina y el Caribe es una zona privilegiada para poder desarrollar estos encadenamientos de suministros, desarrollar estas cadenas regionales de valor y generar los mecanismos necesarios para que en nuestro pueblo, en nuestro suelo, se desarrolle la justicia social, se desarrolle la integridad y sobre todo el respeto y la dignidad de las personas. No todos tenemos que pensar igual. La gran riqueza de la madre tierra, de la naturaleza, es la diversidad, no los monocultivos. Y tenemos que tener la gran diversidad para poder alcanzar la convivencia y construir la paz. Creo que el desafío está en identificar dónde está el desarrollo autogestionario de las comunidades, de los pueblos, el entusiasmo de la gente por salir adelante y cómo apoyarlos, cómo hacer que se amplíen sus horizontes y eso significa realmente incidir en política pública. Hay que reevaluar lo que nosotros consideramos como progreso. No puede seguir siendo el Producto Interno Bruto. Qué bueno sería reunirnos, dialogando, toda la región, a instancias, por ejemplo, de la CAF, para comenzar a reevaluar esos indicadores de éxito que nos permitan trabajar juntos, que nos permitan crear sinergias. Enfatizamos el compromiso que estamos realizando de trabajar como una institución por y para el desarrollo de América Latina y el Caribe para que, de alguna manera, las acciones que realizamos diariamente nos lleven a seguir construyendo esta región de paz. Las ODS nacieron en nuestra América Latina y el Caribe. Son una demostración de que las buenas ideas sí pueden cambiar al mundo y son el triunfo también de la diplomacia formal y la diplomacia informal. Los ODS no son una bala mágica, no es el panacea, pero estábamos convencidos que el mundo sin los ODS era un mundo más oscuro, era un mundo menos capaz de entender las dimensiones del desarrollo. En la América Latina y el Caribe, un terzo de los adultos adultos y un montón de 8 de los adultos 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 son insuficientemente físicamente activos. 43% de las mujeres y 9 de los adultos 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 son insuficientemente activos. Jump in to tell you that sports for us is by no means only words. It is as important as culture and education to enable people to fulfill their full potential and also to reap the intangibles in promoting peace, development and inclusion. Nadie que tenga, que no te haga como antena a su familia se va a ocupar del medio ambiente o se va a ocupar de los derechos colectivos. Porque sin ninguna duda la pobreza es el mayor depredador de las comunidades y del medio ambiente. Y eso es una cosa que no se nos puede olvidar. Es realmente importante que las comunidades tengan buenas escuelas, que tengan clínicas, que tengan agua y sanidad, que tengan electricidad reliable, que tengan conectividad digital, y que tengan paz. Y esas son todas partes de una vida decente. ¿Qué necesita el productor de café para poder seguir hacia adelante? Y allí hablamos entonces de la prosperidad, del ingreso para prosperar. Mejorar los salarios de nuestros docentes. Financiamiento es eso, no es una abstracción, no es la pelea por el financiamiento, es la posibilidad de que haya política educativa para resolver la matriz de desigualdad, es la posibilidad de contar con recursos para transformarlo en política educativa. Yo señalé una y otra vez en mi país, y quiero señalarlo aquí, si se quiere con vehemencia, fuimos muy pasivos como sociedad con el cierre de escuelas y colegios en la región. Yo creo que ahora se ha repetido una y otra vez. América Latina fue la región del mundo en la cual los colegios y escuelas estuvieron más días cerrados. La participación también debe ser entendida de una manera diferente. En la ruralidad, de lograr rescatar el conocimiento, la sabiduría de los pueblos y las nacionalidades que habitan ese territorio también es una tarea pendiente. Buscar mejores y más fuertes sistemas de educación pertinente en estos espacios. 56.5 millones de poblaciones sufren del hambre y un aumento de comida moderada a 268 millones de personas globalmente. Esta figura es más alta en las mujeres que más, pero la gapa de género es mucho más grande en esta región. Y sigue siendo más amplia desde la pandemia. La toda la mundo está viendo la crisis de la seguridad de la África, la Middle East y Asia, y hay una crisis de la comida en Latinoamérica. No vamos a band-aiderar esta cosa. Vamos a ir con programas de desarrollo, programas de resiliencia, programas de sustentabilidad, ser comprensivos y dar a la gente esperanza. Porque es mucho más barato hacerlo de esa manera y da dignidad. Si somos una región excedentaria de alimentos, ¿por qué tenemos estos problemas tan serios de inseguridad alimentaria? Y acá, mi razonamiento es que a la agricultura no le podemos pedir todo. A la agricultura hay que pedirle que genere una oferta de alimentos adecuada. Y esto tiene que estar acompañado por la estabilidad macroeconómica y por un componente fundamental que es el acceso a los alimentos. Yo estoy aquí porque creo en este proyecto y creo en los jóvenes y creo que no se trata solo del discurso, se trata con acciones, se trata estando allí, dando la milla extra, apoyando a aquellas instituciones y a aquellos organismos que le den voz a los jóvenes. Porque yo creo que una de las profundas transformaciones por las cuales tienen que pasar muchas de nuestras democracias es el concepto de participación. El impacto de la pandemia, antes de la pandemia ya había unos perdedores o con personas con asignaturas pendientes sociales y políticas que eran las personas jóvenes. Y la pandemia es una obviedad que aumentó los desafíos de ese sector. Y si aumentaron los desafíos tenemos que aumentar las soluciones. Muchas veces cuando analizamos la realidad de los jóvenes caemos en el error de pensar que porque ellos han nacido de manera nativa en el mundo digital, también arrastran en ese nacimiento digital los principios y valores de los que no somos digitales. Y eso no es aquí. Y el riesgo que tenemos es que los jóvenes, porque desconocen el mundo no digital, no están reclamando principios y valores esenciales y fundamentales para las democracias avanzadas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.